Un tiempo fue campesino y desde muy niño me enseña a sembrar Pero como era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua preta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza toqué en papadores para estar alegre Esa cárcel de Durango y hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver Y entonces ahí queda viejo, claro que sí, continuamos, continuamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!